¡Hojita enemigo! Nos ha reventado Ya viene la tormenta, está complicado esto No parece muy bueno, también os lo digo Vaya No Vale, era malísimo, vale Yo peor, pero... Bueno, peor no Vale, vamos a curarnos, nos ponemos a tope Pero oye, vamos a seguir con calma, no quiero... Tampoco arriesgar Que hacía muchísimo tiempo que no jugaba en solitario Vale, ya está, ya la ha matado Hostia, tío Ahí arriba, ok Vale, sé dónde está Lo que pasa es que está a tomar por culo Bueno, y ahora se estará curando y todo, o sea... No No, se va a estar curando así que por ahora no voy a hacer nada, la verdad Viene con... Ahí está Ahí está 34, bueno Bajo, bajo Otros 35 Otros 35 Otros 35 Vale, le tengo, eh Está sanada Está sanada Tampoco Hostia, Anderri, como ha sellado eso ¿Me curo? No me curo Vale No parece el mega mejor del mundo, también te lo digo Aquí me han metido unos tiros interesantes Pero nada, me pongo a tope Y me quedan pocos materiales y que no puedo jugar mucho a la ruleta rusa, la verdad Ahí está, ahí está Hijo de puta, tío Que raya porque al tío le he dejado antes a nada, tío Le he dejado antes a menos de 50 de vida, tío Y justo por ese momento que no le he ido a atacar O sea, sí que le he ido a atacar, pero el tío ha conseguido esquivar todos los tiros Y si tuviera más material pues intentaré ir a atacarle o algo, pero es que no tengo Question ¿Qué? ¿Qué pasa? Mierda ¡Vamos! ¡Vamos! A 16 de vida ¿Qué le he quitado a 16 de vida? Estaba nada Es que yo sabía yo que estaba nada Es que tenía que estar a nada por cojones Vamos ahí, qué victoria, chavales, qué victoria La puta madre, tío Es que lo que cuesta ganar Que estaba nada Y bueno ¿Qué pego hemos hecho con este tipo? O sea, hemos estado Más de 5 minutos casi, tío O sea, increíble gente ¡Wow! Nada, espero que os haya gustado Votadlo positivo Y bueno, nos veremos mañana con un nuevo vídeo Y probablemente pues una nueva victoria Porque así somos aquí Aquí tenemos victorias todos los días Aunque suena así de complicadas Pero bueno, para eso estamos Espero que os haya gustado Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo ¡Chau!